Estamos con Fabiana Mosca, Secretaria de Salud del Gobierno de Junín, porque ha anunciado una alerta naranja en la ciudad por estos días debido a la intensa temperatura que estamos teniendo y bueno, queremos que nos den alguna recomendación al respecto. Sí, la alta temperatura y la humedad, la intensa humedad que hay hace que poblaciones como los ancianos o los niñitos y lactantes sean más vulnerables a padecer golpe de calor. Entonces es importante anunciar a la población que estamos con esta alerta naranja para que tomen medidas de precaución. Que son hidratarse bien, tomar mucho líquido, mantenerse en espacios frescos, en la sombra, bajo las sombrillas, refrescarse cada tanto, si están en una casa y no hay pileta, bueno, con la ducha, con agua. Evitar las comidas copiosas, comer más verduras, frutas, usar sombreros, antiojos que tengan protección UV, ultravioleta y en el caso de los lactantes, ofrecerles líquido y ofrecerles el pecho. Los que están con lactancia materna, ofrecerles más seguido el pecho. No esperar en el caso de los adultos a que ellos deseen o pidan agua, sino ofrecer, ofrecer más líquido. Tienen que tener alerta cuando sienten por ahí cefalea, que es dolor de cabeza, mareos, malestar gastrointestinal. En esos casos, bueno, estas medidas preventivas. En el caso de que una persona tiene pérdida de conocimiento, fiebre, con enriquecimiento de la piel, piel seca, taquicardia, puede llegar inclusive esta pérdida de conocimiento hasta convulsiones. Trasladar a la persona a un lugar fresco, llamar enseguida al 107, al 107, y no ofrecer líquidos en el caso de que esté inconsciente y mojarlo debajo de las axilas, en las muñecas, en la frente y esperar que llegue la emergencia. En el caso de los deportistas o aquellos que practican ejercicios de manera regular en esta época, ¿qué se les puede recomendar teniendo en cuenta este contexto? Evitar en las horas picos hacer actividad física, porque la actividad física es saludable, pero no en estos horarios. Y el horario pico es entre las 10 de la mañana y las 16 horas. La verdad, evitar en ese horario también tomar sol para cuidar la piel.